Señor Salude, ¿de dónde es usted? De Tlaxcala. ¿Qué hace acá? Pues venimos aquí a turistear un rato. Ah, ¿por qué descansó hoy? Sí, hoy descansamos. Ah, muy bien. Bueno, saluden la familia, digan hola, hola. Saludos a Tlaxcala. Mucho gusto, señor, diviértense. Bye. Oigan, vine. Sí, estoy en Real del Monte y les quiero mostrar algo. Esperen, déjenme tomar la foto. Bye, cuídense. Que estén bien, bye. Oigan, hermanos, les debo de contar algo. Venimos a visitar. Bueno, vamos caminando y ya les digo. ¿Tú eres de aquí? Sí. ¿Y veniste a tomar fotos o qué? Soy de Pachuca, ando tomando fotos. Ah, ¿con la gente? Sí, a los que quieran y todo, pues ya saben, aquí me encuentran cuando busquen. Ah, qué chido. Ah, pues ahí lo buscan y que les tome fotitos. Mucho gusto. Cuídate. Hola. Vénganse. Sí, claro. De nada. Vale, cuídense, bye. A ti también, sí. Bye, chicos. Sí, sí, sí. Ya voy y espérenme. Ahorita ya les doy el tour. Gracias. Marita, vente delante de mí que quiero que vayas a ver. Vas a ir así de detrás. ¿Qué pasó? ¿Tienen frío? Gracias. Gracias. Bye. Sí. Ahí voy, ahí voy. Gracias. Oigan, qué bueno que hoy sí me arreglé porque muchas veces no me arreglo. Camarita, venmela cuidando porque no queremos que se nos vaya a dar en la madre y se va a ir con todo y cámara. Fíjense que yo cuando cumplí 15 años vine a grabar a esta explanada. Miren, vean, me voy a poner acá de este lado. Vine a grabar, hicimos un video musical. Güey, muy malo, la verdad. O sea, ese video, la verdad, sí me avergüenza. No lo quería decir, pero bueno. Ese video me avergüenza un poco. Lo venimos a grabar aquí. De hecho, les voy a poner cachitos del video. Hola. ¿Están en la fiesta de Araceli? Ay, qué padre. Gracias por haber venido. Una parte la grabamos aquí. Lápiz tenía como 7 años por ahí. ¿7 años? Ay, no. ¿Sí? ¿8, 7? Bueno, estaba chiquito. Aquí en la fuente grabamos. Ay, se dio un salto mortal y casi se cae. Casi se nos cae. Porque aquí hace mucho frío. Y acá en este kiosco, acompáñame, ven. Te siento muy lejos, cámara. Acércate. Y acá en este kiosco también grabamos. Se ve bonito, ¿no? Sí, se ve cool. Y esto es Real del Monte. Hoy les voy a dar un tour. Vamos a ir a conocer Real del Monte. Bueno, esto es Real del Monte. Vamos a ir a Huasca. Pero es que hay una historia muy bonita en Huasca. Pero quiero que me acompañen por un cantarito. Porque nos vamos a ambientar, chicas. En el video pasado les gustó que ya estuviera ambientada. No me lo van a negar. Y a mí también me gustó. Así que vamos a comprar cantarito. Vamos a ver qué consumimos. Y a ver qué más gente encontramos. Acompáñenme, por favor. ¿Quién soy? Pendeja me presento. Mucho gusto. Me dicen gomita. Mis hermanos son lapicito y lapicín. ¿Tú cómo te llamas? Uriel. Uriel. ¿Y de dónde eres, Uriel? Soy de Pachuca. De Pachuca. ¿De Tecama o de Pachuca? Es que no sé. Es que no sabe. Él no sabe. Saluda. ¿De dónde eres? De México. ¿De la Ciudad de México? ¿Y qué haces acá? Jugando. Ah, jugando. ¿Pero te trajeron tus papás o vienes sola? Me trajeron mis papás. Ah, bueno. ¿Y tú? Hola, ¿cómo estás? Creo que sí te he visto gomita. ¿Dónde me has visto? En algunos videos de TikTok. ¿De TikTok? Ah, ¿y tienes TikTok tú? No, veo tantito TikTok. ¿Pero tú no tienes TikTok? ¿Lo tiene tu mamá? No, lo tiene mi abuelita en su celular. ¡Ay, la abuelita! ¡Qué moderna! ¿Cómo se llama tu abuelita? Lupita. Mándale saludos a Lupita. Dile hola, Lupita. Hola, Lupita. ¿Le dices Lupi? Le digo abuelita, pero no le gusta que le digan así. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo le dices? Lupi. Lupita. Lupita. ¿Por qué no le gusta que le digan? Esto es para YouTube. Te vas a ver en YouTube. Mira, Lupita. Te ves muy guapo. ¡Chú! Digan adiós, niños. ¿Quieres ser famosa? No sabes lo que dice. Pero saluda ya. Allá. Él quiere salir a la cámara. No sabe a qué va a salir, pero él quiere salir. ¿Dónde están sus papás del niño? ¿Con quién viene? Allá. Allá. Ah, están allá. Lo dejaron solo al niño. Vámonos. No, es hermana. Ah, a mucho gusto, hermana. ¿Cómo estás? ¿Quién eres hermana del niño? De él. ¿Cómo te llamas? Arlet de Chianti. Arlet. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Akim Alat Mujica Cabela. ¿Cómo? En español. A ver, otra vez. Soy Akim Alat Mujica Cabela. Ay, no. ¿Cómo se llama? Akim. Ah, Akim. Ah, Akim. ¿Y qué significa Akim? ¿Qué significa Akim? Akim nació. Él es muy feliz. Adiós, niños. Pórtense bien. Diviértanse. Bye. Saludos a Lupita, ¿eh? Sí, claro. Gracias. Ay, a ti. Traigo el guante muy caro, ¿vieron? Ahorita vamos a pasar a donde comprar. ¿Quién? Ay, ¿dónde? Aquí. Ay, ¿dónde me pongo? Ah, sonrían. Cheese. Qué bueno que hoy sí me bañé porque me pidieron muchas. Sí, bye. Gracias. A ustedes, bye. Ay, cóbralas, mira. Bueno, ¿ya cómo va a ser? No, ¿cómo creen? De esquite. ¿Te puedo? De esquite, mírenlo. Eso. Gracias. Bye, diviértanse. ¿Dónde tienen sus esquites? Vente, acá vamos. Vamos a sus esquites, véngase. ¿Cómo? No. ¿Cómo, de qué? ¿Por qué? Esquites de pulque. A mí no me hablen de alcohol. Espérenme, la foto primero. Voy primero la foto. Tienen que invitar a echar un pastel. Ándele. Toda mi dieta. Toma, ya. Vaya. A ver, pastes, billares, casino, don Fidel. Desde 1900. ¿Cuál? ¿Dónde está? Qué lindo. ¿Ese es mi fan, señora? Claro que sí. ¿Cómo dice la señora que es mi fan? Pero no, también su hijo. ¿Presente al hijo? ¿Dónde está? No está. ¿Es dueño del negocio? Sí, por supuesto. Ay, preséntemelo, señor. ¿Dónde está? Una, dos, tres. Ay, ¿dónde? Me siento paparazzi. Son muchas cámaras. Qué barba. Díganme a dónde yo volteo, ¿eh? Porque veo muchos teléfonos. De nada. Hola. ¿Es acá, contigo? Ok. Gracias. A usted. Mucho gusto. Sí. Sí. Qué guapa. Ay, yo, yo, yo. Ale, sí. Yo, 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 yo. Ay, el peinario. Sí, amiga. Claro, de nada. Un placer. Muchas gracias. Qué linda. Ay, qué linda. Muchas gracias. Igualmente, cuídese mucho. Sí, claro. Ellos llevan tres horas aquí esperando. Que se merece un beso el niño. Que se merece un beso el niño. Claro. Señor, sí, claro. ¿Usted también quiere beso? Vamos a por el pulque. ¿Puedo tomar una foto? ¿Qué pasó, señora? Claro que sí. Pero me cúba, tío. Claro, sí, súbase, porque si no, me voy a ver yo bien alto. Ahí está. Véngase. Muchas gracias. A usted. Sígase divirtiendo. Ay, un placer, señora. Ya le iba a ayudar a bajar. Véngase. Yo te la ayudo, pero te sacas una foto. Claro. Primero. ¿Quién primero ahora? Mi amigo de usted, el de los esquites, me va a dejar sin esquites. ¿Quién se la toma? Allá. Yo te vas a los esquites. Que son de pulque, señora. Sí, para qué. Vamos, para que se me quite el frío. No, no. Bye, cuídense mucho. Bye. Vamos, señor. ¿Cuánto tiempo lleva veniendo aquí? Llevo como 15 años. Ándale. Ay, toda una princesa usted. Ay, muchas gracias, señor. Qué amable. 15 años. 15 primaveras. Aquí con él. ¿Cómo se llaman? Ex minero rey del esquites. Simplemente los mejores. Claro que sí. ¿Y por qué con pulque, don? ¿A quién se le ocurrió la idea? Un día que usted estaba bien tomado, dijo, échale pulque ahí. Lo que pasa es que cuando estaba más joven, fui minero. Y allí en la mina se preparaba como un pulque. Los mineros tomaban mucho pulque. Y ahí dijeron esquites y echaban pulquitos. Ajá, los mineros que tenían ranchito y sembraban elotes. ¿Dónde es acá? Ahí. Ah, vénganse, vénganse, seca. Llevaban los elotes criollitos a la mina. Y ahí los picábamos y ahí se preparaban con puro pulque. Ahorita les voy a demostrar qué tal saben. ¿O sea, sin borracha? Sí. Ay, eso me interesa. ¿Dónde es? Es aquí. Son estos. Ah, mira, al grabarles el puesto se ve. ¿Eso de arriba es pulque amiga o qué es? No. Ah, ok, olvídalo. Porque si a poco hay esquite de maracuya. Oye, pero yo como bien poquito. Muy poquito. Ay, mire, ya se puso el outfit de minero. ¿Dónde? Ahí está lo mero bueno. Aquí está lo mero bueno. Mira, si quieren nomás denme el puro pulque. ¿Para qué me eche esquite? No, no es cierto, no es cierto. Es que en México tenemos unas combinaciones muy buenas. Lo que sea que hay marucha con esquite. Pero nunca habíamos visto esquites con pulque. ¿Cómo se preparan, don? Ah, mire. Ay, mira, le va a echar. Muévele. ¿Le muelo? Sí, muévele, muévele. No, hombre, usted ya me va a tener aquí vendiendo. La verdad, yo sí me vendría. Pero nomás con que me pague con unos esquites ya lo armamos. Ay, huele bien rico, güey. Huele delicioso. ¿Cuándo me habían visto cocinar? Nunca en su vida. Nunca. No es lo mío. A ver, ¿dónde? Por eso está. O soy bonito o cocino, amiga. No se puede. No sabía cuál era el secreto. Y ya vi que es el pulque. Por eso te gustaba, hermana. Claro, dice, son los mejores. Claro, por eso siempre se iba muy feliz de aquí. Ella no lo sabía, hasta hoy lo descubrió. ¿Cómo no sabes que le echaba pulque a la... Sabía, si no, no los compra. ¿Cómo? No lo sabía y regresaba cada vez a comprarlo. Somos de Querétaro. Ah, son de Querétaro. Y nomás vienen por los esquites. Somos de Isla, pero fuimos en Querétaro. Ay, qué padre. Pero son los mejores. ¿Cuánto es, don? A ver. No, sí, cómo no, don. A ver, déjenme lo pongo aquí. ¿Sin nada? A ver. Yo les digo, no huele ni al pulque. Por eso no te diste cuenta, amiga. No me diste cuenta. ¿No sabes? No sabe. Oye, Margarito. ¿Me puedo tomar una pizza? Sí, va. Pues es que también el pulque se prepara, don. No creo que nos quede igual. Está bien bueno. Y pica. Sabroso, pica. ¿Todos los días abre? Sí, de lunes a domingo. De 10 a 9 de la noche. Con el ex minero. Por eso tiene su casquito. Ahí no van a creer que así viene el outfit. Por eso así. Ah, por eso así le puso. Sí era minero, mi amigo. Entonces ahí dijeron, vamos a preparar unos esquites con pulque. ¿Y por qué lo hacían? Lo que pasa es que todos los mineros, su vida era tomar mucho pulque. Se me hace que antes era minera yo. Señor, muchas gracias. Un placer conocerlo. Que esté muy bien. Vengan a comprar, ¿eh? Ya ven, mi amiga viene desde Querétaro. Sí, vente. Pero vas a comprar. Aunque ya sabes el truco. Voy a hacer que no vi nada. Exacto. Gracias. No, gracias. ¿Y no se tomó su foto? Ah, se la tomó ya. ¿A quién en el puesto? ¿Quién se la tomó? Yo con mis esquites de la mano. Y dale. Señor, gracias. Que Dios lo bendiga. Que acabe pronto, ¿eh? Vámonos, vámonos. ¿Por qué no? Ah, señora, claro. Qué bárbaro. No quieren que me vaya. Gracias. A ti, linda. Vente. ¿Pero dónde te la hice esperar? Discúlpeme. Estoy trabajando. Soy bonita, pero pobre. Ay, ¿qué vas a ser pobre? No, hombre, hay que trabajar. ¿Quién se la toma a su hija? No, yo no me... Estoy rica. Fíjame. Estoy rica, que es diferente. Usted también. Y buenota. Y buenota. Bye. Cuídense mucho, bye. Hasta luego, chicas. Vámonos que Huasca nos está esperando. Tengo que contar qué pasó en Huasca. ¡Huasca! ¡Ay! ¡Los atropella! ¿Quieres saber el chisme? Sí, yo sé que sí. Les tengo que decir que en Huasca, cuando yo cumplí 16 años, hace poquito, esta señorita pues tenía un pretendiente acá. Muy bonito el kiosco. Nos despedimos del kiosco. Oigan, y si vamos a la iglesia, que pidamos perdón y por nuestros pecados. Y luego ya después tomamos. Vamos a pedir perdón, ¿no? Chicos, ya hicimos la caminata y ya bajamos. Ya hablo como los de aquí. Ya subimos, ya bajamos. Ya, ya. Me estoy acomodando al pueblo. Ya bajamos y ahora vamos a disfrutar de un rico y delicioso cantarito. Pero vamos a preguntar si no me lo pueden vender con alcohol. ¿O quieren que tome? Sí. Buenas tardes. ¿Me prepara un cantarito, por favor? Claro que sí. ¿Qué teclitos le vamos a poner? Estos son los que tiene. Efectivamente. Te puedo ofrecer desde un hornito, es un tradicional, un centenario, un José Cuervo especial, 100 años, cazadores. ¿Y cuál es el mejor? El cantarito minero que le puedo ofrecer. ¿Y cuál es el que lleva estos tequilas? Es un cantarito de una bebida. Lleva, o sea, me están ofreciendo un cantarito minero que lleva ese. Diferentes tequilas. En la madre. Qué bueno que no viene mi mamá conmigo. Aventarán ramos aquí también. ¿No habrá bodas? Alguien que se quiera casar. Vamos a tomarnos un cantarito y vamos a disfrutar del camino hacia Huasca. Nos está esperando la cabaña. Maravillosa. Mi equipo de trabajo no la ha visto. Y mira, ahorita que lleguen van a quedar, chicas. Van a quedar porque está divina. Y vamos a pasar por el rancho de mi padrino que fue donde grabamos el video que les estoy comentando. Las tomas que yo hice de gomita como en una fuente de maquillada. Fueron en el rancho de mi padrino. El pigmenio, te quiero mucho y te extraño. También el madrina Erika. Y a mi prima Shomara. Y Shomara fue una niña que me contrató cuando yo tenía como 12 años. Me contrataba para sus eventos de sus cumpleaños. Y se hizo mi prima después. Una historia maravillosa que después hemos de contar. Grandes aventuras. Y padrino, en este momento te voy a confesar que nos escapamos un día de tu casa para venirnos a Huasca. Y pues pasaron cosas maravillosas. Maravillosas. Shomara, te debo una, güey. Ya sé que ahorita ya estás grande. En ese entonces, güey, eras una niña. Un moco. Y una señorita que te estaba sonsacando. Pero nos la pasamos muy bien. Nos trajimos a la muchacha que nos estaba, bueno, que le está ayudando en la casa. La otra sentía que estaba perdiendo el trabajo, güey. La muchacha, bye. La muchacha, solecito, si me estás viendo. Dijo, no, me van a correr del trabajo. Y yo digo, no, te van a correr si no nos acompañas. Porque yo voy a abrir la boca y le voy a decir, solecito, no nos quiso acompañar. Pero fui, ya está. No sé, estamos, me dijiste así. Ah, sí, hágamelo, doña. Uy, no, yo aquí plástica, plástica. Qué pena, señora. No, sí, sí, lo voy a querer. ¿Quieren uno, niños? No, o les invito de ahí. Es que aquí somos aborrativos. Por no decir codos. No, no es cierto. Es que nos toca el camino a Huasca. Y son puras curvas. Vénganse temprano porque baja la neblina. Más en estas fechas que ya es diciembre. Hoy es día festivo, pero es que hay bastante gente. ¿Siempre hay gente o no? No, 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 no. Los fines de semana o los días festivos. Es que es, es que es holiday. Ay, alguien está emocionada porque está aquí. ¿Quién? A ver quién, hola. ¿Quién habla? Se llama Pati. ¿Pati? Sí. ¿Sí eres Pati? Sí. ¿La de la secundaria? Sí. Íbamos juntas, ¿no? No. ¿Ah, no? Ay, no, te estoy confundiendo, Pati. Ay, hola. ¿Cómo estás, Pati? Bien. ¿Qué haces? Nada emocionada. ¿Por qué estás emocionada, Pati? Ay, no, vi la puerta y le tuve que marcar. Ay, qué linda. Oye, ¿y eres amiga de él? Sí. Ah, ¿hay algo que ver ahí? No. 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 La verdad, sí. No. ¿Es tu novia? ¿Es tu novia? No, es mi amiga nada más. Con derechos. No. Ay. Bueno, saludos, Pati. Vas a salir en mi canal de YouTube. Te mando un beso y un abrazo, Pati. Cuídate mucho. No. Sí. Sí. O sea, tu cara no tuvo sí. No. Ok, ok, ok. ¿No quieres salir? No, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Te mandamos un beso, Pati. Cuídate mucho. Adiós. Bye. Cuida. Valora a tu amigo, ¿eh? Es bien lindo, ¿eh? Sí. Ya dale el sí. No. Bye, Pati. Dice que quiere un video. Que la esté saludando. Para mostrarse a sus amigas y que se mueran en envidia. Claro que sí. ¿Cómo se llama? Pati. Pati, ¿qué? Hernández. Pati Hernández. Pati Hernández está bien. No, 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 Pati. ¿No es Hernández? No, no, no. ¿Cómo va a ser tu novia si no te sabes el nombre completo? Ay, no, ya no me acuerdo. Pues por eso le dice que no, la niña, no se sabe nada. Hola, ¿qué tal? Soy Gomita, le quiero mandar besos y abrazos a Pati Rueda Hernández. Acabamos de hablar por teléfono, amiga de toda la vida, que ha ido a la fiesta de todos mis hijos. Mi amiga personal y he estado en todos los cumpleaños de sus hijos. Vaya, amigo. Sí, señor, ¿cómo está? Hola. Mucho gusto. ¿No tiene frío? Pum, la compres y unos guantes, hombre. ¿Cuánto es, señorita? 75. ¿75? Claro, señor. ¿A mí sola? Ay, ¿qué va a hacer con mi foto? Qué bárbaro, ¿eh? No. Que se la tomen. Ahí viene su familia, miren. Qué lindos. Los trajo a pasear. Me da pena. ¿Por qué? Me va a ver a mi esposa. Ya le dio permiso. Cuídense mucho, ustedes. Se divierten, bye. Es que ella nos paga todo. Yo no soy la del dinero, ella es la del dinero. ¿Sí o no? Tú eres la del dinero. Claro, se sabe. Porque yo tengo tu cartel, chica. Gracias, señorita. Gracias, gracias. Y hasta luego. A ver, vamos a tomarle. Oye, ¿con popote? No, sin popote, ¿no? Porque nos va a pegar. No, con popote. Ay, ustedes me quieren ver borrachita. Ah, la madre, güey. Está muy bueno, eh. Bien fuerte. Oye, sí está rico, eh. Ay, me escuché como está. Cuando está en el video con Omar Chaparro. Ay, qué rico, qué sabroso. Ay, qué sabroso. Qué rico, qué rico. Vámonos, que me van a cerrar la cabaña. Vámonos ya. Te voy a poner borracha. Vámonos ya. Chicos, bienvenidos a mi cabaña. No van a soportar. Estamos en Huasca de Ocampo, pueblo mágico de Hidalgo. Me está pegando el cantarito. Disculpen la voz. Ya esto está pegando. Muy padre. Muy bonito. Saludita de la una. Según van a venir por nosotros, espero que no nos olviden. Porque no veo a nadie que venga para nosotros. Ella dijo dos minutos y ya han transcurrido ya dos minutos. Ay, mira. Hay una hamaca. Será prudente que... A ver si no me caigo. Ay, qué rico. Qué a gusto. Es que Huasca de Ocampo cada vez me sorprende más. O sea, entre los cantaritos que están muy buenos. Nosotros siento que va a marear más. Mejor me bajo, ¿verdad? Espérame. Si me caigo, rey. Pásale, camarita. No sé si esta está habitada. O si, Sala, ¿por qué hablo así? Porque siento que me van a cachar. Este video es ASMR. Venga, venga. Espero que no está habitada esta. Pero vean qué bonita está la cabaña. Esta está habitada. Miren. Aquí alguien ya estuvo. Ahí hay coca. Ya se pusieron a chupar. Pero miren, güey. Cabaña, diseño. Espero que no haya frío allá adentro. Ah, pero hay calentador. Ya le armamos. ¿Por qué no vienen por mí, carajo? Y miren, ahí para sentarse aquí. Muy a gusto. Cuidado, cabrón. Aguas, aguas. Ya, ya, ya. Te vas a caer. ¿Por qué no vienen por mí, señorita? Espero esa cela de nosotros se ve más grande. Miren, esa está más grande. Ahí hay más. Ahí hay otra. Yo siento que nos va a tocar la chiquita. Pero esa está sucia. Ahí hay cosas. Bueno, ahorita que vengan por nosotros les mostramos. La cabaña por dentro. Vamos a esperar. Yo me muero de frío. Vamos a esperar. Está padre. Se me está. Es que hace mucho frío. Ya se me enfrió la mano. Vamos a esperar en el coche porque hace mucho frío. Me estoy viendo. Y la verdad es que yo soy muy friolenta. Entonces vamos a meternos. Vénganse, vamos a meternos al coche. Ya llegaron a decirnos cuál es nuestra cabaña. Lo renté en un Airbnb. Ah, no. Dije que era mi cabaña, ¿va? No lo renté. Es mío. Buenas noches. ¿Usted nos lleva? Sí, ya. Ay, vénganse. Ya nos van a llevar. Síganme. Síganme los buenos. Chicos, vean esto. Esa es nuestra cabaña. Miren. Guau. Acompáñenme. ¿Te gusta? Está muy cute, güey. Amo los árboles. Siempre hay que vean un árbol, por favor. Abra, hacerlo. Ay. Díganle que gracias. Y que se lleve todos sus problemas. Hoy tenemos árbol. Vénganse. Guau, no. Estos se los tengo que mostrar temprano, güey. Guau. Guau, tenemos camas arriba. Por favor, vamos a dormir todos, pero mañana tendremos las camas para que se vea igual que hoy. ¿Qué hay acá arriba? Güey, vean esto. Aquí hay dos camas. Vean, tenemos vista en el cielo. Claro que sí. Y aquí vamos a bajar. Es que temprano quiero enseñárselos. Se me caigo el rating, ¿eh? Pero no me quiero caer. Ahora sí, toma tu luz, camarita. Aquí tenemos una cocina de las que son viejitas. Porque vean las tufitas de estas de... ¿Y cómo se prende? Sí, conmita. Es que no le sea alto. ¿Traste eso? Ay, no, a mí me prometieron un vino. ¿Está allá? A ver, vamos a ver acá, niños. Síganme. Yo cuando la contraté... No mames la recámara principal. No. No. Güey, pa' pasar una luna de miel. Y tenemos vista el bosque. Ay, no, imagínate aquí borrachísima si te caes. No, si te vas a hacer la madre. Hasta aquí es el tope. Güey, está increíble este lugar. Lo tenemos que grabar temprano. Vamos a despedir el video hasta aquí. Y mañana nos vemos temprano. ¿Ok, chicos? Te esperamos a hacer bien. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.